Desde Cuchillo Parado Del centro de aquel lugar Una aguila real volaba A llevar un cargamento Que su patrón le ordenaba Bajo un chaleco de malla Como si fuera un humano Entre las patas llevaba Un kilo de polvo blanco Allí en la ciudad de Dallas Ya la estaban esperando José Luis así se llama El que a la aguila educara Allí en las Islas Marías Un amigo se la daba Al terminar su sentencia Se la trajo hasta Chihuahua Una mañana de marzo Orojina pasó Y una avioneta de narcos Al instante la siguió Y de un certero balazo La existencia le quitó Los gringos se sorprendieron Al ver a aquel animal Es una hazaña Dijeron Quien le enseñó Hay que admirar Que grande es el mexicano Que hasta educa Un animal Fue la gavilán del norte Vete a Chihuahua a avisar Dile a José Luis Levario Que su hermoso águila real Ahora la están exhibiendo En un museo animal